A Pitanejo, pueblo pujante, García Rovira mira hacia ti. Tu gente canta hoy delirante y te proclama con frenesí. Capitanejo, pueblo de ensueño, pueblo querido y encantador. Tus pies le bañan el chica mocha que se desliza dejando un valle como un oasis con su verdor. Capitanejo, pueblo pujante, García Rovira mira hacia ti. Tu gente canta hoy delirante y te proclama con frenesí.